Yo pienso que ampliamente fuimos superiores todo el partido, sin desmerecer el trabajo del rival, sin desmerecer lo que vino a ser Wilstermann, el trabajo de Wilstermann, fuimos ampliamente superiores, generamos cuantas ocasiones de gol, alrededor de 10, 11 ocasiones de gol, no la concretamos y creo que de local, eso es fundamental, tenemos que concretar las ocasiones de gol porque ellos llegan una vez y nos las clavan. Sí, el partido como dirá y no sé cuántos partidos más, pero la verdad la televisación yo pienso lo va a corroborar, como te digo, primero informó que le tiré una botella, luego informó que le tiré una bolsa, al final qué es lo que le tiré, así que yo pienso que la televisación lo va a corroborar en su tiempo. No se pierde nada porque recién comienza todo esto, pero hay que levantar cabeza y ir a buscar los tres puntos. Si al técnico lo quieren echar toda la tribuna, lo recriminó porque hizo un cambio mal, para mí que se tienen que fijar en eso antes de la ampliación de la cosa, aparte parecíamos locales nosotros. Sí tuvieron chances como nosotros tuvimos, fue un lindo partido y justo merecido el empate, ¿no? El profesor se vio que queríamos ganar, si yo metía el gol de cabeza al último ahí, nos llevábamos los tres puntos. Ahora tenemos que valorar para el próximo partido a ver si este punto vale ganar en casa, ¿no? La verdad que no lo escuché, que es lo que decía el tipo este, pero bueno, me concentré más en el partido porque la verdad que me vale lo que él diga, ¿no? Obviamente siempre, como te digo, él acostumbrado siempre a provocar a los jugadores, debería dedicarse más a dirigir al equipo. En ningún momento Bolívar fue superior, obviamente que el partido se hizo de 10 vueltas, ¿no? Pero de que fueron superiores, no sé qué partido habrá visto él, pero la verdad que nosotros dominamos el primer tiempo, el segundo tiempo ya se hizo más parejo, ¿no?